Este es Pani Una cosa de lobo ¿Quién te dijo que ya no estoy sola? ¿Quién te dijo que no? Que no estoy disponible cuando soy invisible ¿Quién te dijo mi amor? ¿Quién te dijo que me encanta seducir? Si ya no soy una zafa y es por ti Me hiciste mala, libre, loca y feliz Tú me hiciste mala, mala Ya no me enamoro Mala, mala Si te quedas solo Mala, mala Dicen que soy y eso es por vos Mala, mala Ya no me enamoro Mala, mala Si te quedas solo Mala decisión de haberme engañado y rompo el corazón Chicamos con el sol ¿Quién te dijo que ya no estoy sola? Que nadie me enamora Eso es lo que logra Su corazón roto Y ahora otro se lo cobra ¿Y cómo ves? Ya no soy la misma de ayer ¿Y cómo ves? Dime quién, dime quién ¿Quién te dijo que me encanta seducir? Si ya no soy una zafa y es por ti Tú me hiciste mala, libre, loca y feliz Tú me hiciste Mala, mala Ya no me enamoro Mala, mala Si te quedas solo Mala, mala Dicen que soy y eso es por vos Mala, mala Ya no me enamoro Mala, mala Y si te quedas solo Mala decisión de haberme engañado y rompo el corazón Mala, mala 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 Casa Music Producciones Mala 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 Gracias por ver el video